Los teléfonos de gama de entrada también están evolucionando en el mercado peruano Vienen con más pantalla, más batería, mejor performance e incluso se instala un nuevo procesador para ejecutar tareas más pesadas, incluyendo el sistema operativo Android Code Este es el caso de Huawei, quien nos ha brindado uno de sus teléfonos de gama de entrada denominado Huawei i5 2018 y lo tenemos en nuestras manos para el siguiente review Sobre el diseño, el Huawei i5 2018 tiene una pantalla de 5.45 pulgadas y que tiene una característica de ser full view Asimismo, cuenta con una cámara de 5 megapíxeles en la parte frontal A los lados laterales encontramos los clásicos botones para encender y apagar el equipo y los de subir y bajar el volumen En la parte inferior está el puerto tipo B y en la parte superior se encuentra el puerto jack 3.5 En la zona trasera observamos la cámara de 13 megapíxeles y el logotipo de la marca En torno al material usado en el Huawei i5 2018 este es de plástico con algunos puntos o bordes en aluminio A primera vista el celular cuenta con esquinas bastante redondeadas y un cuerpo muy ajustado para que la sensación sea bastante óptima al agarre Recordemos que se trata de un gama de entrada y no debemos exigirle mucho en torno a la innovación Lo malo es que en todo el chasis se impregnan las huellas dactilares y limpiarlo constantemente generará que el cuerpo culmine por rayarse fácilmente Por ello recomendamos un case además de un protector para su pantalla En torno a ello, o sea, la pantalla ya habíamos adelantado que es de 5.45 pulgadas con una resolución de 720 x 1440 y un ratio de 18 sobre 9 La tecnología que usa es LCD y ofrece colores bastante contrastados e iluminación óptima Sin embargo, la densidad es bastante baja Cuando uno quiere ver notificaciones bajo el sol, por ejemplo observará que muchas de ellas se pierden incluso cuando te coloques bajo la sombra Lo bueno de ello es que las aplicaciones se optimizan a la nueva estructura 18 sobre 9 Sin embargo, cuando uno quiere ver videos de YouTube, por ejemplo las imágenes no tienden a moldarse o ajustarse a esta estructura Un punto negativo Veremos los clásicos negros alrededor Las respuestas a las pulsaciones en el terminal son bastante rápidas pero a veces tienden a colgarse o a ver algún tipo de lag y eso tiene mucho que ver con el procesador o el sistema operativo Puntos que veremos a continuación El Huawei i5 2018 viene con un procesador MediaTek MT6739 Estrenado recién en enero para los celulares de gama de entrada Asimismo, lo acompañan 1 GB de RAM y 16 GB de memoria interna expandibles hasta 32 GB con una microSD Sí, también existe la de 2 GB de RAM, pero en el Perú solamente ha llegado la de 1 GB de RAM Puede que el celular esté bien cuando no haya ninguna aplicación en ejecución Sin embargo, si se conecta al Wi-Fi o simplemente empiezas a ver videos de YouTube, reproducir Spotify, revisar el correo, responder Whatsapp Y observar imágenes de Instagram El dispositivo empezará a volverse un poquito lento Por ello te recomendamos que siempre le instales las apps Lite A pesar de que no te ofrece las funciones completas, pesa menos y como el caso lo dice, son básicas El celular, de por sí, se volverá lento siempre y cuando lo satures de memoria interna Ahí sí empezará el lag a molestarte y ello se observará en las pulsaciones constantes que haces en el terminal y este no responde ¿Se calienta? Sí Existe un breve sobrecalentamiento en la parte trasera del equipo siempre y cuando la pantalla esté encendida o en tiempo Realizando diversas opciones en tu dispositivo El Huawei i5 2018 viene con Android 8.1 y una capa de MIUI 8.0 Desconocemos si esto se actualizará a Android Pie Pero llega la versión con Android Go La que generará fluidez en un equipo que ocupa alrededor de 3 GB de memoria interna Sobre las cámaras Un apartado que a todo el mundo les interesa El Huawei i5 2018 cuenta con 13 megapíxeles en la parte trasera y 5 megapíxeles en la frontal Ambos incluyen flash Sobre la cámara trasera hay puntos en ventaja El dispositivo a pesar de que no es notable cuando uno toma fotos y observa la pantalla Cuenta con el sensor bastante óptimo para su gama Lo harás tomas siempre buenas fotos con nitidez cuando tienes bastante luz o mucha iluminación Cuenta con función HDR La cual te permite sacarle el provecho a los colores y capturar los detalles o los objetos que deseas Sin embargo, si tomas con bastante presura las imágenes Estas saldrán bastante movidas o mal enfocadas El terminal demora mucho en reconocer los objetos Por lo que deberás presionar la pantalla para tener un mejor efecto en la cámara Otra cosa es en la noche Las fotos salen pixeleadas Y si usas una luz te resultará bastante pastel No podemos exigirle tanto tampoco un gama de entrada Sobre la cámara frontal Bueno, las imágenes salen decentes Pero eso sí, muy quemadas si te encuentras sobre bastante luz Para ello trae el flash frontal Es decir, sacarle mejor provecho a esos gránulos que se forman alrededor de tu rostro Sobre la batería El teléfono responde bastante bien en su nivel de carga Durará hasta un día y medio o dos en el caso de que lo abastezcas de 100% de energía Cuenta con 3.020 mAh Y pese a que es ínfima, está bien optimizada Por otro lado, cuenta con USB tipo C La carga sí demora un poco Tendrás el 40% en 40 minutos Y en hora y media el 100% de la batería En conclusión El diseño con pantalla infinita en un cuerpo netamente de plástico Le da puntos a favor al Huawei i5 2018 Sobre todo si es un gama de entrada Muchas marcas aún no apuesta por este tipo de características en un celular de bajo costo La batería le da un buen desempeño al terminal Otorgarle hasta dos días de batería en una sola carga Se traduce a que el procesador, sistema operativo, Android Go y otros están bien optimizados Dentro del apartado de cámaras debemos decir que cumple con lo que ofrece Pero no está en el top de las fotos Recorremos que es un teléfono básico y no un gama alta El ACH nos hizo renegar un poquito También le juegan contra el Huawei i5 2018 Sobre todo cuando se instalan aplicaciones pesadas como WhatsApp Si te gustó este review dale manito arriba Si no te gustó déjanos tus comentarios que con gusto te responderemos Y no olvides seguir nuestro canal de peru.com Hasta la próxima